que usted es testigo en estos precisos momentos en varias zonas de nuestro país está lloviendo aquí en la zona once se escucha la fuerte lluvia que está cayendo al igual que en zona cinco nos comentaba nuestro compañero José Martínez que también es evidente ya pero lo que nos preocupa es los lugares los departamentos las comunidades que sabemos que son bastante vulnerables como lo es Altaverapaz recuerde usted que hace unos días se registró esta catástrofe en Tamaú y Altaverapaz es uno de los departamentos que son bastante afectados por el tema de las lluvias que forma parte de la lista de los lugares que ya le hemos informado en el transcurso de esta semana como lo es Escuintla, Retaluleu, El Progreso, Jalapa donde una persona se encuentra desaparecida y ahora pues queremos informarle que las clases en este lugar han sido suspendidas en la zona ocho de Cobán porque vea uno de los centros educativos como se encuentra el patio totalmente lleno de agua y esto obviamente representa un peligro para no solamente para la salud de los estudiantes sino también como su integridad física sabemos que eso es lo que pretenden las autoridades educativas evitar que los niños se enfermen y también que resulten afectados de una u otra forma. Nuestro compañero corresponsal Walter Maas de este departamento nos amplía la información de las clases suspendidas. Adelante Walter, buenos días. Buenos días Claudia Guerra y por supuesto a los televidentes de TN 23 Todo Noticias. Queremos comentarles de que a consecuencia de las fuertes lluvias que sorprendió precisamente esta región norte del país hace dos horas, es importante dar a con ser de que colapsaron algunos ríos, drenajes, calles totalmente inundadas, es el panorama que se vive, pero lo preocupante de esta situación compañeros es de que varias escuelas tanto en el área urbana como área rural están totalmente anegadas, los drenajes colapsaron, tal como vemos precisamente en las tomas de que esto preocupa inclusive a la comunidad educativa, ya que los papás lógicamente al ver de que las lluvias no cesaban precisamente en esta región, optaron en llevarse a sus niños, inclusive el personal docente de de la escuela Cantón Las Casas también tomó la determinación de retirar a los niños esto, con tal de resguardar su integridad física, existe preocupación porque las lluvias no cesan, son intensas precisamente en esta región norte del país, lo que sí preocupa como reiteramos podría provocar alguna situación, alguna epidemia precisamente en la salud de los niños, porque en algunos centros educativos no han tomado la decisión precisamente los profesores de retirar a los niños, no así como reiteramos la escuela Cantón Las Casas, que tomó realmente en serio esta situación en el sentido de que no quieren arriesgar la integridad física de los estudiantes, es el panorama que se vive precisamente en la cabecera departamental, Claudia no sé si tendrá alguna pregunta. Walter, ya que tú pues te dedicas todos los días a poder conocer la información que trasciende en el departamento de Altavera Paz, nos podías, nos puedes aclarar si esta situación es primera vez que se presenta, hablando de la suspensión de clases o ya en otras ocasiones anteriores lo han decidido así diferentes centros escolares. Interesante la pregunta, Claudia, precisamente esto se ha hecho en reiteradas ocasiones, porque al final de cuentas el drenaje ya no se da abasto, pero esa misma situación se inundan algunos centros educativos precisamente de Cobán, y otra de las cuestiones de que lo que se lo que se pretende y lo que menos se quiere de parte de del personal docente de de los centros educativos es exponer la salud de los niños, ya que ellos realmente se exponen en ese sentido, y tomando en cuenta esa situación, toman la determinación, esta escuela del canto de las casas, ya es la tercera vez que sufre precisamente de del colapso de drenaje, vemos de que realmente es una laguna la que se formó precisamente en el corredor, en la cancha de básquetbol, inclusive con el riesgo de que de un momento a otro podría ingresar el agua a las aulas, afortunadamente como repetimos, los niños ya se encuentran en sus viviendas. Realmente es impresionante las imágenes que nos has podido trasladar esta mañana, Walter, gracias por toda esta información, estaremos siempre comunicándonos contigo para que nos vayas actualizando de la información que se pueda conocer, no solamente en el tema de las lluvias, sino también en diferentes situaciones que se lleguen a presentar en este departamento, recuerde usted que el ministro de educación nos decía esta semana que será hasta el 27 de octubre que los alumnos tienen que ir a estudiar a los centros educativos porque se ha suspendido en diferentes ocasiones el tema de las clases y es por ello que tienen que cumplir los 180 días estipulados y esto obviamente llega a afectar a que se lleguen a cumplir los 180 días porque se suspenden las clases en diferentes centros educativos por el tema de las constantes lluvias para evitar que los alumnos pues se enfermen y que afecte también su estado de salud de una u otra manera, así que es un río que se ha desbordado y los denrenajes están colapsados como él ya nos indicaba, así que este es el resultado de también la responsabilidad de la falta de cultura de algunos guatemaltecos que tiran la basura en la calle hace que los drenajes colapsen y el tema de las lluvias cuando es temporada pues ahí se ven los resultados totalmente negativos para el medio ambiente, así que en resumen esto es lo que le podemos indicar a esta hora.